El liderato general para La Rayada representa eso y para el Club Deportivo Guadalajara. En todo el país. Ya se arranca el partido y tú empiezas a pedir tu tarjeta de crédito. ¡Walá! Sin anualidad que te reembolsa 100 pesos en tu primera compra. Escala con la China García. Capitana Bernal. Bien abierta está Lelúa. Se botaba a Cepo Sengu y van con ella. Y al espacio Cepo Sengu va a entrar al área. Y Cepo mete centro. ¡Qué corte defensivo! Cristina Burkenrout da la vuelta. Toca ahora para que ponga el disparo. ¿O no? Filtraron con Cepo. Burke, Burke, Burke. ¡Gol! ¡Gol! ¡Le arrancaron! ...terapias a niños de escasos recursos para continuar su tratamiento. ¡Claza GNP Seguros Fundación Televisa! ¡Y tú DNGO! Sí, Kimberly Guzmán se da cuenta de la posibilidad de la jugada. Hubiera salido y habría dejado en fuera de lugar. Lo de Burke lo habíamos visto ya en diferentes jornadas. Lo que hace con el balón en los pies. Pudiéramos pensar que por la estatura que tiene, no tiene ese control. Pero es muy buen control. Y además... ...en la media cancha. Ahí es cuando se le abre la oportunidad. ¡Oh, llegó el empate! Ramírez. Monce Hernández con el esfuerzo. Pero bien el movimiento de Alicia Cervantes. Y Alicia conduce para meter un balón filtrado. ¡Qué pelota! ¡Oh, la línea! ¡La línea van Dóngel! ¡El balón que fue quemante y quemante y quemante! Está perfecto para este duelo. Trazo frontal. ¡Oh, la línea van Dóngel! ¡Oh, la línea van Dóngel! ¿Quién ganas Sosa? No. ¿Cómo producción está? ¡Baby Kiwi! ¡Ah, muy bien! ¡Seppo y el empate sepó! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de juego! ¡Ya la veremos! No lo vi. No lo vi. Y la ex-Manchester United se apoya. ¡Puede venir el disparo! ¡Oh! ¡Desviado, desviado! ¡Qué oh! ¡Desviado! ¡No, no! Nadie lo esperaba ¡China! Diana García retrasa Se nuló un poquito Y Alelua va atrás con Van Dongen Cuando el árbitro central José Maximiliano Negrete da la orden Aquí en el gigante de acero El campeonato de la Liga MX femenil En la jornada de 16 rayadas por ahora Y solo por ahora La pide Cepo Quien recibió fue Elua De arriba en a Cepo ¡No hay nada! Tiro de esquina Sí, le marcaron falta a Cepo Ganó los otros nueve Y fue frente al América Hace cuatro por dos En este gigante de acero ¡Carol Bernal! ¡Centro! ¡Lucía la buscaba! ¡Lucía la buscaba! ¡Le queda Alelua! ¡Que le pegó! ¡Oh! ¡Cree que iba a bajar! Yo también la vi en el ángulo Que iba a ser un gol En esa última ¡Carol Bernal! ¡Lucía García! ¡Que encara a la española Y le pega a las manos de Espino Que la manda a córneres! Le van a quedar siete Siete minutos Supongo que también este cambio En la lateral Por una Alelua Que en todos los partidos Es la lateral ¡Delgadillo! ¡Delgadillo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rayada! ¡Va era Delgadillo! Porque beneficia con cinco quimioterapias A niños de escasos recursos Para continuar su tratamiento Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa ¡Y tú, DN! ¡Maffer! Hoy es tremendo Lo de Delgadillo Su primer gol del torneo Porque ella Entre tres Prolonga el esférico Con la cabeza Y luego lo puntea Para mandarla A guardar Es el primero Evidentemente De inmediato El mensaje fue Vamos por el tercero Entienden Lo que significaría Poder tener los tres puntos Esta noche en Rayadas García Borque ¡Lucía! ¡Gol! ¡De Rayadas! ¡Con tercero! Tienes el fútbol En tus manos Bueno, ahí está la calidad De Lucía García Además, bueno La cantidad de jugadoras Con las que ataca Tigres Obliga a Guadalajara No solo a replegarse Provoca que se desordene Y aquí la pelota llega A Lucía Que no perdona Este Yo creo que Centro Van Dongen La plantilla de Monterrey Rayadas Cuando el árbitro da la orden Acá en el gigante de acero Se dio una voltereta Espectacular Y el Monterrey El fútbol en Monterrey Precisamente en este estadio Vivió dos jornadas inolvidables Y hoy sus rayadas Ganaron Y son líderes Derrotaron 3-2 a Chivas